Durante el fin de semana el presidente Evo Morales ha entregado equipamiento al hogar Carlos de Villegas pero en la oportunidad él se ha referido a un tema que nosotros hemos estado tocando durante varias semanas el tema de las adopciones, él ha indicado que hará todo lo posible para que se puedan agilizar Microondas, computadoras, impresoras, electrodomésticos, televisores y frazadas Un total de 1300 unidades de equipamiento entregó el presidente Evo Morales al hogar Carlos de Villegas Y nos informamos de las vivencias, de las situaciones que se presentan en las familias y hay nuevamente quiero decir que se organizan algunas hermanas de la iglesia católica, de evangélica tratamos de acompañar, ayudar en algo El hogar realmente necesitaba bastante ayuda y recibirlo por parte de nuestro presidente ha sido muy bueno realmente Durante el acto de entrega las responsables del centro aprovecharon para solicitar al presidente Evo Morales buscar las vías para facilitar la adopción de niños ya que el trámite suele ser burocrático y demora demasiado Es el mejor regalo de Navidad para toda la institución, para las niñas, las hermanas y el mejor regalo también que quisiera que nos hicieras es que se agilizaran las adopciones El jefe de estado aseguró que valora el trabajo que realizan las religiosas del hogar por el bienestar de los niños y anunció que se reunirá con autoridades involucradas en el ámbito judicial para agilizar los trámites de las adopciones En el hogar Carlos de Villegas viven actualmente 60 personas, desde recién nacidos quienes fueron abandonados por sus progenitores y buscan una familia que los adopte